Música Bueno, él es el Mateo, tiene 5 años, Micaela que tiene 7 y Priscila que tiene 11 años. Tengo 2 varones más, uno de 15 y uno de 17 que va a ser papá, así que va a ser abuela. Van todos al colegio, él va a preescolar, Micaela va a segundo grado, Priscila va a quinto, sexto, ya le saqué un año. Y después tengo a Nicolás que está en Pinamar que está en segundo año y Jorge está en tercer año, son los más grandes. Él va a estar, aparte de estudiar secundario, está haciendo el curso de turismo que es lo que le está gustando y quiere seguir eso. Yo sé que lo más justo hoy es tener un trabajo digno. No es mucho lo que ganamos, pero con la asignación ellos están mejor, van al colegio, no les hace falta nada, si piden un libro lo tienen. Yo en mi época no tenía libro, mi mamá tenía que estar luchando o compartía el libro con otro. Hoy sé que ellos vienen, me pidieron tal cosa así, vamos, lo compramos, por eso está la asignación. Yo antes de pedir la casa, ¿sabes qué? Pido un futuro para mis hijos, que ellos el día de mañana terminen el colegio y salgan y tengan un trabajo. Y que con su trabajo tengan su casa y tengan a sus hijos como se debe. ¿Qué más quiero estar en mi casa con mis hijos? ¿Qué más quiero? Darles lo que quieren. No estar pichuleando o viendo dónde vamos a ir. ¿A qué basural vamos a ir a sacar una comida? Darles una moneda a tu hijo para que se compre lo que quieras, no lo que pueda. Hoy sí puedo decir, vamos a la esquina a tomar un helado. Yo te digo más, yo el día, el año pasado o este año que fue de Reyes, yo le compré lo que mis hijos quisieran. Yo le compré a mis hijos lo que ellos quisieran. ¿Cuándo? Yo salí a decirle, ¿qué querés? Elegí. Nunca. Trataba de más o menos, bueno, es lo que hay, es lo que tengo. Hoy tengo un poquito más. Entonces vamos a darle más a los chicos, no a mis hijos, a todos los niños. ¿Cuánta gente como esta familia tiene acceso a la Asignación Universal por Hijos aproximadamente hoy día? 3,5 millones de chicos de Argentina y hoy por hoy las asignaciones familiares o un monto mensual todos los meses lo están percibiendo más del 90% de los 12 millones de chicos de Argentina. Sea a través del sistema que todo el que tiene un empleo formal lo percibe o sea a través de la asignación. Hay un detalle que se anunció la semana pasada que la Asignación Universal por Hijos la cobran las madres ahora. Bueno, es decir, quien tiene a los hijos, pero si está padre y madre lo cobra la mamá. Así es. Veamos esto porque es muy interesante desde el punto de vista sociológico. Un poco mi vecina me preguntó, para saber un poquito más, porque es separada. Entonces ella me preguntaba, ¿cómo puedo hacer? Porque mi marido no me pasa la plata. Pero, ¿cómo? Le digo yo, entrate y le digo a la página de ANSES. Y ahí vos, le digo, vos tenés el cuir de tu esposo, sí. Va, de tu ex esposo. Bueno, entramos y sí, era así. El hombre seguía cobrando, no le pasaba la plata, se quería morir la chica. No puede ser, no puede ser. Y bueno, yo le dije, bueno, andate a un abogado y averigua bien que te tiene que pasar la plata. Y el otro día cuando Cristina anuncia de que ahora se le va a pasar la plata a la madre, que realmente viven los chicos. Hay chicos que viven con sus papás y hay chicos que se viven con su mamá. Al toque que terminó Cristina de hablar me llama. ¿Viste? ¿Viste lo que habló Cristina? Y le digo, sí, porque es lo justo, lo justo para el niño. El pago a las madres. Bueno, esto es todo un tema que no tiene que ver con género ni con ninguna posición feminista, sino que tenemos muchos reclamos por parte de mujeres, que por allí el marido las abandona, se va, sigue cobrando. No estoy hablando en contra de los hombres, estoy hablando de las cosas que pasan en la vida, que quede claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Queremos que la que lo cobre sea la madre siempre, salvo que por decisión judicial, quien tenga la tenencia de los chiquitos sea el padre. Muy interesante, parece que uno... Yo vi esto un poco de pasada nomás, pero detrás hay toda una situación social importante. Tiene un significado en todo sentido, digo, y también contra todos los prejuicios, desinformación y estigmas que hay muchas veces metidos en la cabeza de muchos. La asignación universal no la destinan las familias a drogas, alcohol y cuestiones por el estilo, lo destinan, como la señora que recién comentaba, a cuestiones de darle un gusto a los chicos, a cuestiones que tienen que ver con comprarles las zapatillas para el colegio, a la educación, porque está condicionada la asignación a que los chicos asistan al colegio y terminen, a que realicen los controles de salud. Y sobre eso hay un control, digo, que efectivamente se esté llevando a cabo. No es solo una dadiva de plata, sino que se vincula a promover las oportunidades de ese chico. Permite que una mamá, hoy por hoy, no tenga que salir a trabajar por la módica suma de nada, digo, y ser explotada, y pueda a veces destinarse a terminar el colegio en la nocturna. Digo, cuestiones como esas que son muy pequeñas, que no es terrible la cantidad de plata que se le destina, pero claramente es una ayuda para un montón de situaciones. Y el tema de que la mujer sea reconocida al respecto como titular de esta asignación, viene a reconocer modificaciones en las formas de familia que tenemos hoy, donde en los sectores más pobres, el 40% de los hogares tienen jefatura de hogar femenina. Roxana Amazola, muchísimas gracias por esta visita utilísima. Además, ciertamente fuiste el origen de un programa pensado de esta manera, muy amable. Muchas gracias, Víctor Hugo, por el espacio. Tenemos que hacer una pausa, Julieta. Así es, Víctor Hugo, pero antes déjame contarte a vos y a todos los que nos están mirando en este momento que hay una inmobiliaria que tiene cintura, acepta, acompaña y empuja para un futuro mejor, para que los argentinos volvamos a confiar en nosotros mismos. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. ¿Y usted sabe en quién confiar a la hora de adquirir o de alquilar su nuevo predio industrial? Si usted tuviera que mudar o ampliar su empresa, ¿en quién confiaría la búsqueda de su nuevo predio industrial? En Adrián Mercado, que es el que más conectado está con las pymes. Así como él, que confía en el mejor. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Esta semana en Argentina por Argentinos, te invitamos a hacer turismo por los caminos de la fe. Es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más, pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Tiempo para tres o cuatro tweets, nada más, Julieta. Bueno, vamos a empezar con Roberto Varadel. Dice, escucho a Cavallo y miro esa marcha y pienso que poca memoria tienen algunos. Federico dice, ¿cómo han cambiado los tiempos que la Federación Agraria Argentina era parte del Frenapo y hoy hacen low-cost patronal aliado a la rural? Analia del Franco, las críticas hacia la Asignación Universal por Hijo resultan más que injustas a la luz de lo que sucedía hace 10 años. El último de Varadel, hay que profundizar la distribución de la riqueza para terminar con la pobreza y la indigencia. La Asignación Universal por Hijo es un paso fundamental. Para que los chicos se eduquen y cuando llegan a grandes no digan milímetro en lugar de mililitro, por ejemplo. Amigos, muchas gracias y hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Si Dios quiere.